8.22 lo que pasa en el municipio de Puerto Concordia pasa aquí en Marandúa y hay noticias con el alcalde Arnaldo Celedón nuevamente porque sigue dando ejemplo con esos innovadores proyectos que está implementando en favor de la comunidad Ingrid, esta vez de qué se trata este proyecto que vamos a hablar. Laura, pues van a ser muchas las familias que se van a beneficiar con estas estufas eco eficientes que van a ayudar a conservar ambientalmente y esta estrategia se implementa allí en el municipio de Puerto Concordia y precisamente hablamos ayer con Arnaldo Celedón, alcalde de este municipio. Ingrid, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos los oyentes y a todas las personas que nos ven a través de tus redes sociales. Pues te cuento que esto ha sido un trabajo que nos generó mucha satisfacción, todos los trabajos que sean amigables con el medio ambiente y en beneficio de las comunidades más vulnerables, más necesitadas, nos generan gran satisfacción. Esto es un proyecto que se estructuró desde el año 2020 entre la gobernación del departamento del Meta, la corporación autónoma regional Cormacarena, Ecopetrol y lógicamente el ente territorial municipio de Puerto Concordia para atraer este beneficio a Puerto Concordia que es un beneficio que no solamente va a ser amigable contra el medio ambiente sino también contra la salud de las personas. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructivo crónica que se llama Epoct y estas estufas previenen la emisión de esos gases, de ese humo que es tan perjudicial para la salud de muchas personas. Así que tiene muchos propósitos la consecución, la gestión que logramos realizar de esas estufas de coeficiente para nuestras comunidades. ¿Cuántas llegan al municipio y cuáles son las comunidades que priorizan? Bueno, se priorizaron alrededor de 20 veredas que finalmente es la corporación autónoma regional el ejecutor del proyecto. Nosotros solamente hicimos la gestión, la consecución de los recursos. Es la entidad, la corporación autónoma regional quien va a hacer la ejecución y la selección de esos beneficiarios finales para este proyecto. Además decirles que ese proyecto va incorporado con la consecución de una hectárea de un maderable que se llama Yopo. Este maderable es el que va a ser utilizado como materia prima para que estas estufas se puedan dar en operación en las zonas rurales. En este caso, ¿desde cuándo empieza el proyecto o si ya está en funcionamiento? El proyecto ya se socializó hace ocho días. Se están haciendo simplemente los replanteos para llegarle con esta solución efectiva, amigable con el medio ambiente y con la salud, en este caso de los concordianos. Laura, pues es importante resaltar esa labor que de una u otra manera pues ayuda a que se mitigue todas estas enfermedades que se vienen causando también por el humo de, por ejemplo, de alguna leña en las personas o mujeres que siempre han estado allí en las cocinas. Gracias.